Bueno, buenas tardes, gracias a todos por venir. Como acaban de comentar, esto es un ciclo de charlas. Son charlas que pretenden ser prácticas, aunque siempre fundamentadas en evidencia científica, hablaremos un poco de todo, pero bueno, la de hoy viene muy a corazón del tiempo en el que estamos. Parece que hoy ha salido el sol, por fin, así que nos viene muy bien, porque vamos a hablar de verano, de sol y de lo que todos llamamos operación bikini, visto desde una visión más saludable. Bueno, lo hemos llamado el lado oscuro del verano y es verdad que mucha gente me ha dicho uy, este nombre, el verano es muy bonito, positivo, todo el mundo tiene ganas de vacaciones y vas a hablar de algo negativo. ¿Por qué? Porque efectivamente viene el verano y viene el sol y todos nos exponemos al sol y sabemos que esto, cada día hablamos más de ello, pues tiene sus problemas, ¿no? Entonces vamos a hablar de cómo protegernos del sol, ¿vale? Qué medidas tenemos a nivel nutricional, no solo las que sabemos cosméticas, para estar más protegidos, porque hay medidas nutricionales que nos pueden valer. Vamos a hablar también un poquito de la llamada operación bikini, de lo que nos preocupa sobre todo a muchas mujeres, pues la celulitis, cuando nos entran las prisas por bajar peso, en eso no me voy a meter tanto, porque hemos querido hablar más del sol, ¿no? Que creo que es algo que nos interesa y que hoy en día hay mucha información y poco contrastada, pero también entraremos en esto y en los excesos veraniegos, ¿no? En que no nos tenemos que volver locos, hay que relajarse, hay que disfrutar, pero hay que saber compensar porque es importante, no nos podemos presentar luego en septiembre encontrándonos fatal. Yo la consulta la tengo llena en septiembre de gente que llega, pues, encontrándose mal, con más peso y sobre todo más inflamado y con malestar. Entonces, pues, tener herramientas para compensar esto que es importante. Bueno, pues vamos a empezar, como decía, con el sol, ¿no? Que es el enunciado principal de esta conferencia. Nos están hablando constantemente de que nos tenemos que proteger y, como decía, pues estamos, todos sabemos ya y estamos habituados a comprar nuestras cremas solares cuando vamos a ir a la playa y ponérnoslas, ¿no? Pero internamente también podemos hacer cosas. ¿Qué podemos hacer para protegernos del sol? Bueno, pues hay barreras físicas, que eso simplemente es cubrirnos, ¿no? Poner la sombrilla en la playa, eso es muy sencillo, todos lo sabemos. Está la cosmética, yo no voy a hablar hoy de cosmética porque no es mi especialidad, pero es que nos pongamos cremas. Sí que voy a hablar de algo que hoy en día se está hablando mucho, que es de hasta qué punto las cremas nos están afectando en la producción de vitamina D, en que tengamos la vitamina D tan bajita. En esto me he hecho yo, bueno, y mi equipo en la clínica, hemos hecho una revisión muy importante, os traigo aquí algunos estudios, porque tenemos que saber qué pasa con esto. Ahora de repente nos están diciendo que no nos pongamos crema porque por eso baja la vitamina D, ¿no? Y entonces, ¿qué evidencia científica hay detrás de esto? Y hasta qué punto hay que ponerse o no ponerse cremas y qué otras cosas podemos hacer para que la vitamina D esté en su sitio, que es muy importante y ahora lo vamos a ver. Vamos a hablar de alimentación porque hay alimentos que nos van a ayudar a protegernos y hay evidencia científica, o sea que no es algo que no sirva para nada, efectivamente la alimentación es muy importante, y suplementos. Os voy a hablar hoy también de algunos suplementos, porque hay suplementos que nos ayudan a protegernos del sol y en general no tienen contraindicaciones. Yo en las charlas no suelo dar pautas de suplementación así de manera genérica, porque es algo que hay que personalizar muchísimo, ¿no? Pero es verdad que hay ciertos suplementos que se pueden tomar, en general los podemos tomar prácticamente todos, y nos van a proteger, nos van a ayudar. Hay que tomarlos con tiempo, ya nos pilla un poco el toro porque estamos en junio y hay que empezar con tiempo, pero bueno, que los conozcáis, podéis empezar ahora y de aquí en adelante, en años siguientes, pues también, ¿no? Bueno, simplemente un poquito de cultura general sobre el sol, de qué manera nos afecta y qué es lo que nos está afectando. El sol tiene distintas radiaciones, ¿no? Están los infrarrojos, la luz visible y los rayos ultravioleta. Los peligrosos, que lo habréis escuchado todos prácticamente, son los ultravioleta, pero hay dos tipos de rayos ultravioleta. Los ultravioleta A, que es lo que llamamos uva, lo conocemos, ¿no? De las máquinas de uva, de rayos uva, y los ultravioleta B, ¿vale? Ambos son peligrosos, pero realmente los que nos producen más quemaduras son los ultravioleta B, ¿vale? Que son los que no tienen, por ejemplo, las máquinas estas de rayos uva, pero los dos sí que están relacionados con el cáncer de piel y los dos, a dosis altas, o sea, a mucha exposición, nos pueden quemar, ¿vale? Sobre todo los ultravioleta A son los que nos broncean más rápidamente y los B son los que se relacionan con las quemaduras y también con la producción de vitamina D. Como veis aquí, en el dibujito, los ultravioleta A o los uva, que los conocemos más que los otros, son los que más penetran en la dermis, ¿no? Pero eso, sin embargo, no nos queman tanto. Bueno, aquí pongo un poco la diferencia. Los ultravioleta A son mucho más potentes, pero son los que van a penetrar más en la dermis y los otros no penetran tanto, ¿vale? Pero ambos se relacionan, como os acabo de decir, con el cáncer de piel. Cuando vamos a tomar el sol a los uva, a las máquinas estas de uva, siempre nos dicen que, bueno, no os preocupéis porque en estos rayos no hay las ultravioleta que producen cáncer o los que más te queman. Eso no es verdad, ¿vale? Se ha demostrado que ambos nos pueden afectar a la piel y nos pueden producir un cáncer de piel, ¿vale? Aunque los otros sean algo más peligrosos. Pero también esta es una información que consideraba que era importante y que tenemos que saber porque hoy en día nos dicen muchas cosas y tenemos que tener una evidencia y saber qué es lo que pasa con el sol. Entonces, los uva no queman tanto, pero pueden quemar, pero sí que envejecen la piel. Vamos a hablar también de fotoenvejecimiento, no solo de quemaduras, sino de cómo nos afecta al sol y por qué la piel va envejeciendo y va a favorecer que tengamos más arrugas y que envejezcan más rápidamente de lo normal. La piel tiene que envejecer, ¿no? De manera natural. Y también hay distintos fototipos. También habréis oído hablar de esto, ¿no? Y lo sabéis, lo sabemos. Hay gente que se quema al minuto de exponerse al sol y hay gente que le cuesta una barbaridad, ¿vale? Por ejemplo, tenemos seis fototipos diferentes. Aquí os he puesto caras de famosas porque siempre como que así nos vamos a acordar más, ¿no? Fototipo 1, que es la típica persona pelirroja, con la piel muy sensible, los ojos claritos... Esta persona se tiene que proteger mucho, por eso pone aquí que tiene que ponerse protección 50 desde el minuto 1 porque va a tener más facilidad para quemar su piel. Y sin embargo, el fototipo 6, pues es las personas que tienen la piel más oscura y entonces, pues, se queman difícilmente. Pero aquí también he querido yo un poco hacer una revisión y ver, oye, las personas de piel oscura tienen cáncer de piel, no tienen cáncer de piel, tienen más, menos... Pues sí que tienen, pero sí se sabe que el 70% de sus cánceres de piel son sobre todo en las palmas de las manos, en los pies... Eso es lo que yo he visto en estudios, en zonas que están menos pigmentadas, ¿vale? Porque lo que tienen es mucha más melanina, que ahora vamos a ver que la melanina nos protege. O sea, que estas personas también tienen cáncer de piel, ¿vale? Que seguro que lo sabéis, pero bueno, que yo he ido un poco a revisar y a ver qué pasa y dónde tienen ellos el cáncer de piel, ¿no? Y luego, bueno, pues hay fototipos intermedios, hay personas que son más morenitas y les cuesta más quemarse, pero aunque tengan más melanina, todos nos tenemos que proteger, que al final esta es la conclusión a la que tenemos que llegar, ¿no? Hay veces que... Yo he escuchado muchas veces, no, yo no me quemo nada, pues no me pongo protección. Pues sí, aunque no te quemes, también el sol está ejerciendo su efecto, está oxidando la piel y puede haber problemas si nos exponemos demasiado al sol sin protección, ¿no? Que ese es el problema. Bueno, la melanina. La melanina es lo que hace que nos pongamos morenos, ¿vale? Pero es que también nos protege, o sea, producir melanina es bueno no solo porque estamos mucho más guapos y nos vemos mejor cuando tenemos más color, sino porque nos va a proteger. Esa se sintetiza en la epidermis a través de los melanocitos. En general, todos tenemos la misma cantidad de melanina, aunque hay gente que es más productora, por eso se pone morena mucho antes, ¿vale? Y su función es actuar como filtro para los rayos ultravioleta. Perdonad porque veo que se me ha ido el texto un poco hacia abajo. La melanina, entonces, nos va a ayudar a protegernos de las quemaduras solares. Entonces, las estrategias nutricionales que vamos a llevar a cabo para protegernos del sol son aquellas que nos ayuden a producir más melanina y también a reducir el estrés oxidativo porque el sol nos oxida, que ahora lo veremos, y también eso es lo que produce daños en la piel. Entonces, lo que quiero que sepáis es que la melanina nos protege porque absorbe los rayos ultravioletas. La melanina, además, si producimos mucha melanina, tenemos más y tomamos alimentos que lo favorezcan, pues nos va a ayudar a que el bronceado dure más tiempo y estemos más morenos, que eso también, pues oye, no solo vamos a hablar aquí, hemos dicho de salud, que por supuesto, sino también esta es una charla en la que vamos a hablar un poco de estética y de que nos veamos mejor. Entonces, cuando más melanina, pues más tiempo vamos a estar morenos y nos protege, como he dicho, porque absorbe los rayos ultravioleta y también va a favorecer que la piel esté más elástica y que tengamos el envejecimiento normal y no el envejecimiento prematuro que produce el sol, con el fotoenvejecimiento. ¿Qué nos va a ayudar a producir más melanina? Bueno, pues los betacarotenos. Yo creo que eso seguramente a todos os suena. Los betacarotenos es un nutriente que es precursor de la vitamina A que es fundamental para producir melanina y nos va a ayudar a que produzcamos más. Pero también hay otras cosas, los antioxidantes, la vitamina C también es importante y la vitamina D. Entonces, vamos a hablar de todo ello. Bueno, los betacarotenos están en los vegetales principalmente, en todos los vegetales de color, porque siempre lo relacionamos con los colores naranjas, la zanahoria, la calabaza, el pimiento, el tomate, pero también están en las espinacas y en vegetales de color verde oscuro. O sea, que en general los vegetales que tienen un color intenso suelen tener bastantes betacarotenos. Los betacarotenos se van a transformar en nuestro cuerpo en vitamina A, que realmente es la que va a actuar sobre la melanina. Pero la vitamina A no podemos tomarla en exceso porque es liposoluble y se acumula en el cuerpo. Sin embargo, los betacarotenos sí que podemos tomar muchos y no se acumula tanto en el cuerpo. Entonces, como decía, sobre todo abunda en los vegetales que son más coloridos. El betacaroteno es un tipo de carotenoide. Los carotenoides dan color, pero hay muchos carotenoides que no son los betacarotenos. Esto es cultura general, que viene bien saberlo. Está la luteína, que se recomienda mucho para los ojos, la ciaxantina, la astaxantina, que son antioxidantes, también son carotenos, pero los betacarotenos es un tipo de caroteno que es precursor de la vitamina A, que es el que nos va a interesar ahora mismo. Las dosis recomendadas, y este dato lo doy por si tomamos suplementos que se pueden tomar, es de 120 a 180 miligramos al día. Esto es lo que va a disminuir la fotosensibilidad. Entonces, sí que es interesante tomar betacarotenos, porque como decía, además, la dosis tóxica es casi imposible llegar a ella porque es un tipo de nutriente que no se va a acumular en el cuerpo y sin embargo nos va a ayudar a protegernos. Lo ideal es que empecemos a tomar betacarotenos un mes antes de exponernos al sol y durante todo el verano para que vaya ejerciendo su función, pero ya vayamos con esa cantidad de vitamina A, de betacarotenos en el cuerpo que necesitamos antes de exponernos al sol. Pero esto no ha demostrado que nos prevenga del cáncer de piel. O sea, hay que seguir echándose cremas y hay que seguir protegiéndose, ¿vale? Porque va a ayudar a que la piel no esté tan sensible, que no nos quememos tanto, pero no nos va a proteger del cáncer de piel. Hoy por hoy no hay estudios que lo demuestren, ¿vale? O sea, que al final nos tenemos que seguir protegiendo. Esto son diferentes estrategias y hay que intentar hacerlas todas. Aquí os pongo un smoothie, como quiero que sea una charla práctica también, que os podéis hacer ahora en verano por las mañanas. Un smoothie porque la idea es aquí batirlo, pero quien tenga licuadora también se puede hacer un licuado y se extraen los betacarotenos de estos vegetales. Lleva dos zanahorias, seis hojas de espinaca, dos nísperos, papaya y bebida de coco, que también se me ha solapado. Yo creo que el ordenador en el que lo he hecho, tenía otro Windows o algo, pone bebida de coco. La bebida de coco simplemente es para darle sabor, es leche de coco, ¿vale? También a veces se llama leche de coco y le da un sabor un poco dulzón, muy fresco y está bueno. Entonces, esto por las mañanas me lo puedo batir o me lo puedo licuar y vamos a tomar ahí una buena dosis de betacarotenos, ¿vale? Aquí, si tomamos todo esto y además a lo largo del día nos preocupamos en tomar muchos vegetales, vamos a tomar bastantes betacarotenos y suele ser suficiente, ¿vale? Pero, bueno, yo siempre digo que ahora que el sol está tan peligroso y en general estamos más sensibles a él, pues si nos suplementamos también viene muy bien. Yo personalmente lo suelo hacer. Otro alimento que tiene muchísimos betacarotenos, la espirulina. La espirulina es una microalga que aparte de tener betacarotenos y ser bueno para la piel, es muy depurativa, nos ayuda mucho a detoxificar porque tiene clorofila y es muy nutritiva. La NASA lo utiliza para los astronautas por la cantidad de nutrientes que tiene la espirulina. En sus dietas les dan espirulina porque además tiene muchas proteínas también que nos van a venir bien para la piel también por el colágeno, que ahora hablaremos de ello. Pero tiene 25 veces más betacarotenos que las zanahorias, o sea que tiene un montón. Tiene también vitamina E que es muy antioxidante, hierro que va a ser muy importante para el pelo, tiene muchísimo calcio, todas las verduras de hoja verde también tienen mucho calcio, igual que las espinacas y las algas en general. Entonces la espirulina es interesante. La espirulina la suelen vender o en comprimidos o en polvo, entonces lo que puedo hacer es ponerme una cucharadita de espirulina en mi licuado de la mañana o me tomo un comprimido si no me gusta el sabor porque es verdad que tiene un sabor potente al ser un alga y también estoy aportando más betacarotenos. Y no os preocupéis en tomar muchos betacarotenos porque no pasa nada, el cuerpo no se va a intoxicar porque tomemos estas cosas. Y como decía, los betacarotenos son provitamina A, es decir, son precursores de la vitamina A, que al final es la que vamos a necesitar. Pero tenemos que saber que 6 miligramos de betacarotenos produce un miligramo de vitamina A, o sea, por eso necesitamos una dosis bastante alta. Este dato estaba aquí pero se me ha pillado. Y para que el betacaroteno se transforme en vitamina A son importantes varias cosas. Por ejemplo, la salud intestinal. Sobre todo se transforma en el intestino. Si nuestro intestino no está sano, yo creo que en todas las charlas hablo del intestino al final, porque es que es parte de la salud, de la base de la salud, no vamos a poder transformar esos betacarotenos bien en vitamina A, o sea, que es muy importante la salud intestinal. Y la vitamina A, como es liposoluble, también se absorbe mejor si tomamos el betacaroteno con grasa. O sea, que hay grasas que sí que nos vienen muy bien, porque todas las vitaminas liposolubres si no, no se absorben. Por ejemplo, el aguacate es un alimento graso que tiene muchas vitaminas, mucho potasio, es vegetal y es una grasa buena. Los frutos secos, el aceite de oliva, que las ensaladas las tomemos con aceite de oliva. Toda esa grasa va a favorecer, además, que absorbamos mejor la vitamina A, que al final es una vitamina liposoluble. O sea, lo pongo aquí, la cantidad de grasas va a ayudar a que la vitamina A la absorbamos bien. Y hablo de la salud intestinal. Como esta charla no va del intestino, no me voy a extender mucho en esto, solo he puesto esta diapositiva, pero es que es importante el intestino. Nuestra microbiota tiene que estar sana y de ello va a depender muchas cosas. Por ejemplo, luego vamos a hablar de la celulitis. Si yo no voy al baño, si yo tengo estreñimiento, mi intestino, que es permeable, como vemos aquí, va a absorber muchísimas toxinas. Eso va a generar más retención de líquidos, va a sobrecargar el sistema linfático, mucha toxicidad y al final también va a favorecer, por ejemplo, la celulitis, entre otras cosas. Y también impide que absorbamos bien la vitamina A. ¿Qué significa tener un intestino sano? El intestino sano es cuando tiene una mucosa, que es como esta barrera que veis aquí, que es el borde de cepillo de los enterocitos, que está sana, que deja absorber los nutrientes porque es una barrera permeable, pero que las uniones intercelulares están bien selladas para que no entren toxinas en nuestro cuerpo. Y si esa barrera está sana, la flora que va a vivir encima de ella, que son miles de bacterias que tienen muchas funciones, también va a estar sana. Entonces, cuando tenemos molestias digestivas, hinchazón, gases, estreñimiento, diarreas, todo lo que se suele llamar el cólon irritable, si no hay ninguna otra enfermedad de base, hay que tratarlo siempre. Porque cuando tratamos el intestino nos desinflamamos, el cuerpo cambia y es que al final, estamos hablando ahora también de belleza, pues vamos a estar muchísimo mejor estéticamente también. O sea, que hasta para eso, aparte de para que nuestras defensas estén fuertes, hasta para eso va a ser importante. Y cuidado con tomar probióticos así de base, si ahora de repente decís, ah, pues tengo gases, estoy hinchada y Elisa ha dicho que el intestino es importante. Y vais a la farmacia y os dan un probiótico. Si esta mucosa no está sana, que eso es hacer un tratamiento y está el intestino desinflamado, el probiótico seguramente os va a sentar mal. Si tenéis un sobrecrecimiento bacteriano, tomar más bacterias no tiene mucho sentido. Que es una de las herramientas que se utiliza hoy en día así muy a menudo porque los probióticos no hacen daño, o sea, no os van a provocar ningún daño, pero no os van a generar tampoco ningún efecto beneficioso si la mucosa no está sana, incluso os pueden generar más gases. Pero el intestino hasta para esto es importante. Bueno, y otro suplemento que está estudiadísimo en la protección solar y también es muy interesante, el Polipodium Leucotomos. Hoy en día hay una marca muy conocida, que no voy a dar nombres comerciales, si queréis luego os lo digo en Petit Comité, que tiene betacarotenos y esta planta y se puede tomar junto y entonces lo tomamos para protegernos del sol. Realmente esta planta es el helecho y se ha visto que tiene un principio activo que nos ayuda a protegernos del sol porque es muy antioxidante. Lo que tiene esta planta, como pongo aquí, es muchísimos polifenoles, que son antioxidantes, que pongo un montón, el caceico, el vinílico, bueno, un montón de palabras raras que son antioxidantes, que son polifenoles que nos van a proteger. La dosis que se recomienda son 7,5 miligramos por kilo, aunque ahora aquí pongo un estudio en el que dicen, o en este estudio lo que certifican es que 240 miligramos al día son los que nos protegen. Lo digo por si decidís tomar el suplemento. Y no se han descrito contraindicaciones que yo haya visto hasta el momento por tomar esta planta y es verdad que sí que protege bastante. ¿Y la planta no la puedes tomar así? ¿El helecho? Pues mira, eso me preguntan, lo digo para el vídeo, que si la planta se puede tomar así tal cual. Pues sinceramente no lo sé, yo siempre lo he visto en suplementos, pero no sé si esa planta, este tipo de helecho te lo venden para tomarlo tal cual. Ahí eso me tendría que informar. Normalmente es algo que se toma en fitoterapia, en suplementos. No lo creo, no lo creo porque al final en estos suplementos lo que extraen es el principio activo de los antioxidantes de esto y no el helecho entero. Supongo que por comer mucho lecho a lo mejor no tenemos tanto principio activo de esta planta. Lo que tiene sobre todo son antioxidantes que tienen una acción también antiinflamatoria. Una de las cosas que produce el estrés oxidativo del sol es que inflama también y eso puede ser la antesala de un problema de salud más gordo. Además es cicatrizante, inmunomodulador, o sea que nos va a ayudar a que las defensas estén bien y por eso nos va a defender en general de los efectos negativos del sol. En este estudio en el que se daban estas dosis, 240 miligramos al día, pues se veía que el sistema inmunológico estaba más fuerte y había menos quemadura, menos eritema y la verdad es que se nota, yo que a veces lo tomo, ya os lo digo, noto que me quemo menos, aunque luego me proteja igual con cremas, pero me quemo menos cuando tomo estos complementos y encima están estudiados. Hay muchos estudios, metes en PubMed el polipodium y es de lo que más está estudiando en protección solar. Y aquí otro estudio, otras referencias, pues si luego como lo vais a tener en vídeo queréis cogerlas, lo que tiene sobre todo es un efecto muy antioxidante, entonces por eso va a ayudarnos a proteger nuestra piel. Bueno, ¿y qué pasa con las cremas solares? No voy a hablar de cosmética, porque no es mi especialidad, no soy dermatóloga, pero he querido hacer una revisión sobre cómo afecta la crema solar en la producción de vitamina D. La vitamina D la producimos en un 90% en la piel y hoy en día la vitamina D baja se ve muchísimo, ya lo están llamando pandemia. Es increíble porque muchas analíticas que recibimos todos los días tienen la vitamina D baja. Entonces, bueno, se ha relacionado, o sea, hasta qué punto las cremas solares es lo que nos está afectando, ¿vale? Ahora veremos las conclusiones, pero ya no solo la crema solar, porque efectivamente en verano me viene gente que está morena y tiene la vitamina D baja, que es muy curioso, porque si te estás exponiendo al sol y se produce en la piel, ¿por qué la tenemos baja? Eso es un poco lo que todavía no tengo una respuesta para daros, por mucho que estoy ahí intentando investigarlo. Pero en invierno es verdad que nos exponemos poco al sol. Yo vivo aquí en Madrid y al final pienso en mi día a día y es casa, trabajo, gimnasio, casa, trabajo, gimnasio. O sea, al final estoy poco en la calle, entonces esa baja exposición al sol supongo que será una de las cosas que afectan muchísimo, ¿no? La vitamina D, aparte de ayudarnos a absorber el calcio, que siempre se ha dicho y lo sabemos que es fundamental para los huesos, tiene muchísimas funciones. Es un inmunomodulador súper potente. La vitamina D baja se asocia a la esclerosis múltiple, en cáncer es más predisposición a tener una metástasis, a que la inmunidad esté mucho más baja. Entonces la vitamina D es muy importante. Regula más de 200 genes. También regula, por ejemplo, la producción de leptina. La leptina es una hormona que nos ayuda a estar saciados, actúa hasta en la saciedad. Gente que no se sacia nunca puede estar asociado a una vitamina D baja. O sea, tiene muchísimas otras funciones que más allá de que tengamos los huesos fuertes, que por supuesto es fundamental. La vitamina D se sintetiza en la piel, o sea, la producimos a través del contacto con el sol, pero para que sea activa se tiene que metabolizar en el hígado y luego en los riñones. La que nosotros medimos en sangre normalmente es la que ha pasado por el hígado, o sea, hidroxilados, la 25-hidroxivitamina D, y esa es la que se mide, pero luego tiene que pasar también la barrera del riñón para ser activa. También puede haber ahí un problema de mala metabolización, que a lo mejor no sea tanto el problema del sol, todo esto son conclusiones un poco que yo y mi equipo al final intentamos debatir, sino que es un problema también de que no lo metabolizamos bien, un tema enzimático puede ser, eso todavía habrá que ver qué estudios hay en torno a eso. Aquí os pongo algunos estudios. Lo que dicen los estudios es que no podemos justificar esa falta de vitamina D por las cremas solares, como para recomendar a la gente que no se ponga crema, porque, por ejemplo, en este estudio lo que se dice es que la gente no se suele poner vitamina D por todas las partes de su cuerpo y a todas las horas del día, digo vitamina D crema solar, siempre hay alguna zona que se queda al descubierto, entonces el uso común de las personas no suele justificar que la vitamina D esté tan baja. Todo esto son, en general, estudios potentes y revisiones. En este sí que se dice que las capas que se recomiendan, las protecciones, son muy potentes y sí que impiden la producción de la vitamina D, o sea que deberían revisarse un poco esas recomendaciones en cuanto a la protección de las cremas solares, a lo mejor que protejan, pero no a esos niveles que nos impidan producir vitamina D, o sea que algunos estudios sí que dicen que efectivamente afecta, pero nunca es tan concluyente como para decirnos no os pongáis cremas de vitamina D, cremas porque hay otro problema al final que es el cáncer de piel y al final es peor el remedio que la enfermedad, como se suele decir. Su uso normal generalmente no resulta insuficiente, o sea que casi todos los estudios nos dicen que nos tenemos que echar crema y que no justifica, aunque sí que hacen que produzcamos menos vitamina D, o sea que ahora lo que se está recomendando, los médicos recomiendan salga usted a las 10 de la mañana si es que puede, a caminar un poquito con las manos, que les dé el sol, la cara y que le dé un poquito el sol, bueno pues son horas menos peligrosas y nos ayudan al final a que sinteticemos más vitamina D. Y en esta revisión lo mismo, dice que no se puede salentar a los pacientes con el uso de las cremas solares porque no produzcan vitamina D. Al final nos tenemos que exponer al sol, en horas menos peligrosas, a primera hora del día y última de la noche podemos salir un poquito sin protección pues para que nos dé, pero nunca en horas de mucha radiación solar y luego bueno pues las fuentes alimenticias también nos van a ayudar. Pero como os he dicho, el 90% de la síntesis escutánea, o sea que con la alimentación solo producimos un 10%, solo adquirimos un 10%, que es poquito realmente, no es mucho, pero sí que es verdad que cuando la vitamina D está baja lo que hacemos es suplementar y normalmente suplementamos en vitamina D líquida y ya con la vitamina D activa que es la 1,25 hidroxivitamina D que es la que realmente ya no tiene que pasar por el hígado o los riñones y va a ser la que nos va a ejercer el efecto, o sea la que va a ser activa. Pero no está de más saber qué alimentos tienen vitamina D porque también tenemos que consumirlos, también es importante, aunque sea un 10%, hoy una paciente me decía oye, tenía la vitamina D muy baja, no ha querido suplementarse pero ha empezado a comer más de todo esto, el aceite de hígado de bacalao también y se ha expuesto al sol por las mañanas y ha recuperado los niveles de vitamina D, hay otras personas que no y se tienen que suplementar pero en este caso ha sido así. La vitamina D es una vitamina liposoluble, entonces está en la grasa, en el pescado, el aceite de hígado de bacalao que se ha dado de toda la vida, ahora ya no lo utilizamos tanto, incluso en los niños tiene vitamina D, el pescado azul en general, siempre hay que recordar tomar pescado azul chiquitito porque es el que tiene menos contaminantes, el grande tiene mucho mercurio, las sardinas, las anchoas, los boquerones, los salmonetes, todo esto tiene vitamina D y tiene omega 3, los huevos también tienen vitamina D y no pasa nada porque nos tomemos 4 o 5 huevos y si son ecológicos mucho mejor a la semana, las setas también tienen menos pero tienen algo de vitamina D, ahora hay muchos alimentos que los fortifican, los lácteos también tienen vitamina D, entonces tomar pescado y tomar huevos y tomar setas pues nos va a ayudar, pero ya digo que hay que protegerse, exponerse al sol en las horas menos peligrosas y tomar alimentos que tengan vitamina D y si no, suplementarse y por favor cuando os hagáis una analítica pedir que os miden la vitamina D, ya casi siempre lo hacen pero no es algo que estaba hace poco tan, o sea, no es un hábito que estaba adquirido por los médicos pedir la vitamina D y es que es básica. Bueno, un vídeo curioso. En este vídeo lo que se ve es como a través de cámaras de rayos ultravioletas podemos ver los efectos negativos del sol, hay personas que aparentemente no las tienen cuando les ves directamente. Pues le veis la cara está bien pero luego con los ultravioletas se aparece todo el fotoenvejecimiento de las pieles. En estas cámaras no aparece en este vídeo pero cuando te pones la crema de fotoprotección, o sea, de sol solar, de repente se genera una capa totalmente oscura y entonces no deja pasar la ultravioleta que eso es el efecto de las cremas, claro. Bueno, me parecía curioso ver como de repente veis la cara normal y cuando se ve con ultravioleta aparecen todas las manchas que están, todo el fotoenvejecimiento que está ahí detrás y que lo vamos teniendo. Bueno, y vamos a hablar de fotoenvejecimiento y el envejecimiento de la piel. Esto es la capa de la piel, la piel tiene la epidermis que es la capa más externa, la dermis que es donde decía que llegaban los rayos ultravioletas y luego la subdermis que es donde está normalmente la capa grasa. Vemos que la epidermis es donde tenemos todas nuestras fibras de colágeno, el colágeno es una proteína estructural, es la que va a dar estructura a la piel y también a los huesos, a casi todas nuestras estructuras, al pelo también y es una proteína muy importante. Cuando somos muy jóvenes tenemos mucho colágeno y luego a lo largo de la edad, a partir de los 30 años empieza a bajar el colágeno, empezamos a tener menos colágeno, pues el colágeno empieza a ser cada vez menor. También tenemos elastina, la elastina da elasticidad a la piel como su nombre indica y el ácido hialurónico que lo nutre y le da hidratación a la dermis. Cuando las fibras de colágeno se empiezan a alterar, pues la epidermis empieza, como veis ahí, a generar arrugas, porque ya no tenemos una estructura tan potente. Entonces, todo lo que nos ayude a nutrir esa estructura pues nos va a ayudar a que la piel esté más sana, aunque como decía antes, lógicamente hay que envejecer. ¿El fotoenvejecimiento qué es? Pues que los rayos ultravioleta lo que hacen es que dañan a las fibras de colágeno, entonces, ese daño hace que nuestra dermis empiece a producir más elastina para compensar y entonces se empieza a regenerar el colágeno pero de una forma ya, o sea, una reconstrucción incorrecta que es donde se generan las arrugas y sobre todo ya cuando son cicatrices, ¿no? Cuando tenemos la típica arruga esta que ya está aquí, o sea, no solo de expresión sino que ya hay una cicatriz, es porque ha habido una reestructuración del colágeno y entonces ya se ha generado. Todo lo que nos ayude a nutrir, a hidratar, a que ese colágeno esté más fuerte, pues bueno, hará porque, y sobre todo protegernos del sol, como ya he dicho, hará porque esas arrugas sean el curso de los años y no que aparezcan antes de lo previsto, ¿no? Nos va a ayudar. El sol lo que produce es daño en la fibra de colágeno pero porque produce estrés oxidativo, ¿vale? y eso degrada el colágeno. Bueno, esto es todo lo que ocurre en la piel cuando hay estrés oxidativo pero lo que os quería explicar es qué es el estrés oxidativo. Bueno, el estrés oxidativo es cuando en la piel o en nuestras células se producen átomos que son muy reactivos, ¿vale? Aquí vemos un átomo sano que tiene todos sus electrodos bien, el átomo o el radical libre es un átomo aquí he puesto el dibujito este gracioso para que os acordéis que tiene un electrón desapareado. Entonces, este átomo ¿qué va a hacer? Pues va a ir buscando una célula sana, un átomo sano para robarle un electrón y hacerse estable. Entonces, va oxidando la célula, ¿sabes? Son átomos reactivos de oxígeno que van oxidando la célula. ¿Qué son los antioxidantes? Los antioxidantes, como veis ahí abajo, son átomos que lo que hacen es ceder, tienen muchos átomos para ceder a muchos electrones para ceder al átomo, al radical libre un electrón y estabilizarlo. Entonces, cuantos más antioxidantes tengamos, pues menos estrés oxidativo y menos radicales libres. Por eso, es importante que consumamos muchos antioxidantes. Nuestro cuerpo tiene sus propios antioxidantes, nosotros generamos de manera natural antioxidantes, pero hoy en día estamos expuestos a mucho estrés oxidativo, más del que nuestro cuerpo puede combatir por los rayos ultravioleta, por la contaminación, el propio estrés que tenemos. O sea, todo eso va oxidando nuestras células, entonces, consumir más antioxidantes nos va a ayudar a que no haya este estrés oxidativo que es uno de los causantes del envejecimiento prematuro de la piel. ¿Qué antioxidantes podemos tomar que además, como he puesto antes, nos van a ayudar a producir más melatonina y a evitar el envejecimiento prematuro? Pues la vitamina C. La vitamina C, que está en, sobre todo, ya sabemos, los cítricos, las verduras, los vegetales frescos, pues nos va a ayudar. La vitamina C es una vitamina muy termolábil, es decir, cuando nosotros cocemos el alimento, perdemos toda la vitamina C. Entonces, es importante consumir vegetales frescos. Incluso, a veces, pues podemos consumir suplementos, si vamos a estar expuestos a un estrés oxidativo elevado. Hay una valla que ahora está muy de moda que es el acai o el acai que tiene muchísima vitamina C, tiene 10 veces más vitamina C que una naranja. No está ahí puesta, pero si es interesante que lo sepáis, 10 veces más. Entonces, es interesante que la sepáis porque hoy en día la encontramos en los herbolarios normalmente y se puede complementar nuestra dieta con esto. normalmente la venden en polvo porque es una valla que viene de Brasil y que no es fácil adquirirla aquí. Pero bueno, aparte de esto que es anecdótico, pues los cítricos ya lo sabemos pero todos los frutos rojos tienen mucha vitamina C, el kiwi, el perejil que también tiene mucho calcio. Entonces, es bueno que consumamos vegetales frescos todos los días por la vitamina C. Y otro antioxidante muy importante para la piel es la vitamina E. La vitamina E sobre todo la tenemos en el aceite de oliva. O sea que en España en general vitamina E tomamos bastante. Y las semillas las semillas de girasol por ejemplo también tienen mucha vitamina E los frutos secos entonces son alimentos grasos porque esto es una vitamina liposoluble pero que también es importante para la piel. Y los polifenoles que son antioxidantes igual antes hablábamos de los beta carotenos los polifenoles son otros antioxidantes que están sobre todo en el té verde. El té verde tiene muchísimos polifenoles y son antioxidantes y al final tiene un efecto fotoprotector ya que os pongo que es que está estudiado el efecto que tiene positivo con la protección del sol. ¿El té matcha del té molida? Lo veis ahí en el polvito ¿vale? Entonces tomas la hoja entera entonces tiene muchísimo antioxidante es mucho más que el té normal que lo hacemos al final en dilución y además está muy bueno a mí personalmente me gusta mucho. Os pongo aquí una receta para que os lo preparéis que es tomar el té matcha cociendo el agua y simplemente el polvito lo echáis o sea el té matcha no tenemos que hervirlo porque como está molido simplemente echamos una cucharita se puede mezclar con agua y la bebida de coco que también he puesto antes se nota que me gusta el coco a mí pero podéis poner otra bebida de almendras de avena la que queráis y bueno unas gotitas de stevia si queréis endulzarlo y si no simplemente pues en agua también se puede tomar y es una bebida interesante tiene por supuesto teína como el té o sea que es algo estimulante entonces siempre mejor por la mañana pero tiene mucho más antioxidante que el té verde normal ¿Pero perdona es simplemente el té el té verde o sea que lo puedo moler yo el té verde ya tengo el té matcha o no es un proceso distinto no va fermentado o sea que realmente es la hoja del té verde tal cual tal cual o sea que lo puedo moler yo te lo estoy diciendo sin saberlo segurísimo si me están preguntando perdona que es que estamos grabando que si se puede moler simplemente la hoja del té ya tendría té matcha pues sinceramente no tengo claro si utilizan un té específico o no lo que sí que sé es que el té matcha es la hoja del té sin fermentar entonces probablemente podamos utilizar la hoja del té simplemente pero es un dato que no lo tengo claro al 100% para decirte que estoy segura porque hay tés que sí que van fermentados entonces no entonces ese no puede ser pero el té matcha no va fermentado o sea que lo mismo sí que se puede hacer así eso me tendré que enterar bueno y el colágeno como decía es la proteína estructural principal de la piel representa el 80% de la matriz o sea que tenemos mucho colágeno en la piel además de los huesos hay distintos tipos de colágeno el colágeno que tenemos en la piel es el tipo 1 y como decía antes a partir de los 30 años se dice se estima que empezamos a tener menos colágeno empieza a disminuir en un 1% más o menos al año entonces cuando empiezan a aparecer más arrugas o cada uno todo esto es muy muy individual pero bueno es un poco lo que dicen los estudios ahora está muy de moda tomar colágeno y esto es lo que os quería comentar el colágeno la proteína de colágeno es una proteína que no se puede absorber así fácilmente si lo tomamos tal cual se absorbe menos de un 1% o sea que hay que tener cuidado con los colágenos que tomamos porque muchas veces no están sirviendo para nada lo que hay que tomar siempre es un colágeno que vaya hidrolizado las proteínas se hidrolizan en péptidos y aminoácidos que son más chiquititos entonces se pueden absorber por nuestro intestino si tomamos la molécula entera no lo absorbemos el tamaño molecular ese no se absorbe entonces siempre hay que tomar un colágeno que esté hidrolizado ahora voy a esto pero ya que estoy hablando de los suplementos cuando me quiero comprar un buen colágeno que efectivamente se puede tomar y es otra de las cosas que no tiene efectos secundarios que lo podemos tomar todos porque son proteínas y proteínas que están en todo nuestro cuerpo también va a venir muy bien para el pelo siempre tiene que estar hidrolizado lo ideal es que si compráis un buen colágeno que lleve vitamina C la vitamina C es fundamental para producir colágeno también para esto el magnesio también favorece la absorción del colágeno que sea en polvo y por qué en polvo porque necesitamos 8 gramos de colágeno para que tenga un efecto en nuestras estructuras en nuestra piel en nuestro pelo eso es lo que está demostrado entonces tomar 8 gramos de pastillas de colágeno es mucho colágeno o muchas pastillas entonces siempre es mucho mejor que lo compremos en polvo y lo tomemos en polvo luego hay colágeno con ácido hialurónico pues también maravilloso porque eso también es bueno para la nutrición de la piel y en nuestra alimentación el colágeno lo vamos a tener sobre todo en los alimentos proteicos vale es importante el tomar proteínas porque como decía además el colágeno se forma a partir de aminoácidos y los aminoácidos están en las proteínas entonces si tomamos proteínas nuestro cuerpo va a tener esas sustancias que necesita para formar el colágeno pero por ejemplo en el colágeno tú te tomas el hidrolizabo y el vitamina C y el magnesio es lo que te va a tomar de los alimentos verdes ¿no? a ver si tomas el colágeno junto a la vitamina C pues te va a ayudar a absorberlo mejor es bueno que lleve un poquito de vitamina C siempre un complemento también puedes comprarte un colágeno que no lleve vitamina C aunque la mayoría de los complementos lo llevan y tomarte un zumo y tomas vitamina C o sea que sí que también puedes hacerlo de esa manera o sea aquí también estamos hablando de suplementos y decir bueno pues si me compro un suplemento ¿cuál es el más completo? este ¿no? también si tomo proteínas que es lo que iba a comentar ahora y vitamina C por otro lado pues también nuestro cuerpo va a producir colágeno porque tenemos lo que necesitamos el déficit de colágeno o lo que va a dificultar que tengamos colágeno es que no tomemos proteínas en la dieta es fundamental ¿vale? el colágeno sobre todo está formado de dos aminoácidos que es la prolina y la lisina la prolina es un aminoácido que produce nuestro propio cuerpo no es esencial pero la lisina sí que es esencial la lisina la tenemos que adquirir a través de la alimentación ¿vale? está escaso en los cereales las legumbres sí que tienen lisina pero los cereales no y luego está por supuesto en la carne el pescado los huevos y un alimento que tiene bastante lisina son los altramuces también lo digo porque bueno porque si tomamos altramuces que sepáis que estáis tomando más lisina que es un aminoácido fundamental para el colágeno y otra cosa que tiene mucho colágeno es el caldo de huesos el caldo de huesos que antiguamente se hacía tanto y hoy en día no lo hacemos porque lleva mucho tiempo hacer un caldo de huesos bien hecho ¿vale? los tiempos de cocción que los pongo aquí son de 48 horas si se hace de hueso de vaca de 24 si se hace de hueso de ave y 8 horas si se hace de hueso de pescado o sea que es algo que es muy elaborado ahora se ha puesto de moda y mucha gente sí que lo hace pero vamos lleva su tiempo pero que sepáis que es una receta buena porque lo que hacemos cociendo los huesos todo este tiempo que aquí os pongo la receta viene bien echar vinagre siempre porque va a favorecer que salga el colágeno al caldo pues vamos a tomar un caldo con mucho colágeno es más cuando lo enfriamos se hace una gelatina ¿vale? que se puede hacer mucho caldo y congelar porque las proteínas no pasa nada porque se congelen así como la verdura pierde todo la proteína se puede congelar y no pasa nada y luego se puede descongelar entonces otra manera de tomar colágeno es que cozamos los huesos durante bastante tiempo a fuego lento y les echemos además vinagre se le puede echar además majitos cebolla y demás para que esté más rico y ese caldo tomármelo pues antes de la comida o antes de la cena ¿vale? es otra buena estrategia para tomar colágeno y 8 de pescado ¿vale? ese es el tiempo que tiene que estar cociendo a fuego muy lento pero claro 48 horas es dejar dos días algo cociendo es un poco locura pero es la manera de hacerlo tengo pacientes que lo hacen la coenzima Q10 también es importante esto es un antioxidante potente ¿vale? la coenzima Q10 también se afecta por el sol entonces pues ¿qué alimentos lo tienen? sobre todo en el pescado en el marisco las espinacas las nueces tienen coenzima Q10 y también es importante que lo tomemos al final una de las cosas importantes es que tomemos proteínas y más de pescado porque además tiene omega 3 y nos va a venir muy bien porque el omega 3 es un antiinflamatorio natural muy importante coger por favor el micrófono yo te quería preguntar ¿es igual el marino que el bovino? ¿el efecto del colágeno es el mismo? sí lo único hay gente que no quiere tomar el bovino y entonces tomas el marino pero sí la proteína es la misma sí las dos es colágeno bueno hay otro tipo de grasa que viene muy bien para nutrir la piel que es el espino amarillo que normalmente también se toman suplementos porque es difícil encontrar aceite de espino amarillo así para echar en la comida esto yo lo doy muchísimo y va muy bien sobre todo para la sequedad de mucosas gente que tiene sequedad vaginal sequedad de ojos para la sequedad en general o la piel seca el espino amarillo es un aceite buenísimo y va muy bien lo que tiene sobre todo es omega 7 hemos hablado siempre del omega 3 que es importante como un antiinflamatorio natural y es muy sano pero el omega 7 es otro tipo de omega que también viene bien y sobre todo se encuentra en el espino amarillo y nos va a dar una buena nutrición entonces resumiendo un menú para tener la piel bonita un menú veraniego que podría hacer ahora en esta época ¿qué puedo tomar? pues por la mañana el licuado que hemos dicho de betacarotenos que ya os he dado la receta la avena que es un cereal que no tiene azúcar de lenta absorción ¿vale? me puedo tomar un bol de avena que es muy interesante por la mañana porque ya digo aporta mucha energía con los frutos rojos el acai que tiene mucha vitamina C pipas de girasol que tienen vitamina E y almendras ¿vale? entonces estamos tomando ahí pues vitaminas que hemos dicho que son importantes a media mañana me puedo tomar mi té matcha con la leche de coco y ya está porque bueno si desayuna potente si desayuna bien pues con eso puede ser suficiente y lo puedo complementar con una fruta si quiero en la comida pues una buena ensalada las ensaladas es mucho mejor que las tomemos al mediodía y no por la noche porque la verdura cruda en general es más difícil de digerir entonces por la noche a veces da más pesadez ¿no? nos cuesta más entonces una buena ensalada al mediodía y sin embargo en la cena meter más verduras al vapor cocinadas para que sean más fáciles de digerir no quita que me pueda tomar una ensaladita pequeña por la noche si la mastico bien y me sienta bien todo esto luego hay que individualizarlo ¿no? pero en general pues que la tomemos al mediodía la quinoa las legumbres son proteínas vegetales que mejor también al mediodía porque tienen más hidrato de carbono y en la noche meter más el pescado o la proteína animal a media tarde me tomo unos altramuces ya que los he comentado y un vasito de gazpacho que tiene muchísimos betacarotenos ¿vale? esto es específico para protegernos del sol y para tener colágeno pues por la noche me tomo el caldito de huesos si es que lo he hecho el salmón con verduras al vapor bueno pues esto podría ser un menú tipo que tiene muchísimos betacarotenos y que nos va a venir para proteger nuestra piel bueno y ahora vamos a hablar ya de un poco la operación bikini ¿vale? como yo digo pero que sea saludable ¿vale? sobre todo voy a hablar de la celulitis porque es algo que nos preocupa mucho y de detoxificar el cuerpo que al final nos va a ayudar a perder grasa y a estar más sanos ¿no? que es siempre el objetivo y que no hagamos muchas burradas como se hacen a veces ¿no? bueno lo importante es la motivación esto hay que decirlo porque yo puedo daros una estrategia maravillosa pero si uno no está motivado y con ganas de hacer las cosas bien y de cuidarse pues de nada sirve ¿vale? esto me ha parecido gracioso pero oye poner el bikini ahí en la nevera y verlo todos los días seguro o el bañador en los hombres seguro que motiva porque al final cuando queremos perder peso hablando ya de estética pues muchas de las cosas que queremos en verano es vernos mejor ¿no? aunque al final el fondo de todo es que estemos sanos y que nos encontremos bien pero hay que estar hay que estar motivado y es lo más importante a ver la celulitis es un acúmulo de grasa pero también hay una inflamación en el tejido donde hay celulitis ¿vale? por eso se llama itis todo lo que acaba en itis sinusitis todo lo que acaba en itis siempre es algo en donde hay una inflamación ¿vale? es verdad que la grasa de por sí es un tejido proinflamatorio por eso nos va a venir bien hacer una dieta antiinflamatoria y bajar la inflamación también para la celulitis ¿no? pero hay que saberlo porque muchas veces de esto no se habla de que el tejido donde hay celulitis también está inflamado y hay un acúmulo de grasa pero también hay retención de líquidos y hay toxinas en la grasa de los animales y en la nuestra también es donde se acumulan las toxinas por eso el pescado azul tiene mercurio por eso la grasa de la carne también está mucho más llena de toxinas y nosotros también entonces todo lo que sea eliminar toxinas nos va a ayudar mucho a reducir esa esa celulitis también ¿no? entonces tenemos que bajar grasa si es que hay exceso de grasa pero hay personas que tienen poquita grasa pero sí que tienen celulitis la celulitis según los estudios un 90% de las mujeres lo tienen o sea que es algo muy 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 común pero también es porque se generan acúmulos de grasa en zonas muy específicas y muchas veces por la retención de líquidos porque estamos intoxicados y ahí es donde van las toxinas a colocarse este es un tejido sano y uno con celulitis ¿no? como veis en el tejido que tiene celulitis hay mucha más grasa ¿vale? los lóbulos de grasa están más hipertróficos y tienen más acúmulo ¿vale? la capa grasa de abajo también y además esta hipertrofia de las células grasas también produce que se tire del tejido conectivo y al final se producen pues los típicos surcos que hay en la celulitis o sea que todo lo que hagamos porque la piel también esté fuerte y sana también nos va a ayudar a reducirla ¿vale? estas son estrategias luego me diréis ya si Elisa pero bueno esta celulitis es rebelde y no se va bueno son ayudas que pueden favorecer que tengamos menos celulitis ¿no? aparte de todos esos tratamientos estéticos que hoy en día hay miles que eso ya me pierdo ahí ¿qué tenemos que hacer? ¿cuál es la estrategia nutricional más adecuada? detoxificar el cuerpo reducir grasa mejorar el retorno venoso la circulación el sistema linfático que es lo que nos va a ayudar a eliminar toxinas una dieta antiinflamatoria y mejorar la calidad de la piel también es importante aquí os pongo un plan de acción para la celulitis así resumido ¿vale? detox tenemos que hacer una depuración ¿vale? detox es hacer un detox es tomar muchísimos antioxidantes muchas vitaminas muchos minerales para que el cuerpo detoxifique bien ¿vale? pero aquí os pongo una estrategia que ayuda y que es interesante también a nivel terapéutico porque eliminamos muchas toxinas que es simplemente hacer 2-3 días de dieta vegetariana ¿vale? el disminuir las proteínas animales y tomar muchísimos vegetales nos ayuda a que tengamos más antioxidantes y detoxifiquemos mejor y hay estrategias también que son interesantes con licuados vegetales ¿vale? hoy no voy a hablar de todo esto pero las dietas de licuados licuados verdes bien hechas durante 2-3 días son muy interesantes para detoxificar el cuerpo que es estar 2 días simplemente a licuados los ayunos terapéuticos se hacen poco en nuestra sociedad en nuestra cultura pero vienen muy bien porque realmente ayudan a hacer un reseteo en el cuerpo antes hemos dicho que vamos a hacer una charla sobre el ayuno y hay unos más terapéuticos que 2 días pero por estar 2 días a licuados no pasa nada y es verdad que se eliminan muchísimas toxinas a veces cuando lo haces incluso te duele un poco la cabeza pero porque estás eliminando toxinas ¿vale? y si haces este plan detox inicial para eliminar toxinas que te va a venir muy bien al final para la de celulitis también toma muchos antioxidantes es bueno que ahí metamos la espirulina el acai la cúrcuma la chlorela son todo plantas sustancias fitoquímicos que son muy antioxidantes y nos van a ayudar a detoxificar bien entonces ¿por dónde tengo que empezar? por una detoxificación eliminar toxinas luego si tengo que perder grasa pues bajar grasa al final lo mejor para bajar grasa es el ejercicio y ahora os hablo de lo que es la dieta cronobiológica que al final es adaptar las comidas a mi cronobiología ya no solo es contar calorías ya no se habla de contar calorías es en qué momento como lo que como y qué calidad tiene lo que como lo más importante es la calidad no tanto la cantidad y en el momento del día en el que lo tomo y con una dieta también adaptada a cada uno ¿vale? no voy a hablar ahora de la dieta para perder grasa porque cada uno os diría una cosa seguramente en consulta pero con una buena estrategia pues se baja grasa pero ya no solo como digo la dieta hipocalórica ya no hay que contar calorías y eso ya está más que demostrado y lo sabemos ya todos los nutricionistas la grasa tiene muchas calorías y nos ayuda a bajar peso pero la grasa buena el aceite de oliva los frutos secos el aguacate favorecer la circulación todo lo que nos ayude a que tengamos una buena circulación es importante hay que beber agua el agua con limón y jengibre prepararse por las mañanas una botella de agua con limón y jengibre es muy depurativo porque el limón tiene mucho potasio y es algo que también nos va a ayudar a eliminar líquidos por supuesto hacer ejercicio calditos de verduras cuando nosotros cocemos la verdura la vitamina se va pero las minerales se quedan en el caldo y tomarme un caldito de verduras en la comida y en la cena pues también me va a ayudar a eliminar líquidos y a favorecer la circulación y el gingo biloba que ahora voy a hablar de él es una planta que también favorece el retorno venoso ¿el jengibre? ¿una rodajita crudo? el jengibre para hacerlo en el agua con limón se puede hacer una infusión de jengibre y se echa o si le echas una rodajita pues te va a dar sabor pero es verdad que si quieres sacarle los principios activos del jengibre lo ideal es cocerlo y echar un poquito en el agua con limón o rallarlo si lo rallas mucho también también ayuda dieta antiinflamatoria es una dieta en la que vamos a cuidar mucho nuestro intestino cuando hablo de probióticos ya no solo los suplementos de los que decía antes sino tomar probióticos en la alimentación la sopa miso el chucrut los fermentos son probióticos y nos van a ayudar a tener un intestino sano por supuesto depurativa rica en grasas omega 3 la dieta antiinflamatoria sería otra charla entera y sobre todo que nos quitemos azúcares los picos de glucemia producen inflamación las harinas refinadas el trigo sabemos hoy en día que es bastante inflamatorio pues vamos a tomar cereales pues la quinoa el mijo la espelta el centeno el trigo sardaceno tenéis que conocer más cereales no solo el trigo que es el típico cereal que nos ponen todos los días y al final empobrece nuestra dieta porque hay muchas otras alternativas y una dieta antiinflamatoria también es una dieta rotativa y nutritiva los lácteos son alimentos también bastante inflamatorios las proteínas lácteas una dieta antiinflamatoria lo normal es que lo quitemos y las grasas animales pues la grasa animal la del pescado pero no el embutido o las grasas de la carne entonces tengo que depurar bajar grasa si es que tengo exceso de grasa ayudar con distintas estrategias a que la circulación vaya bien hacer una dieta antiinflamatoria que va a ser la dieta de mi o sea básica para estar sanos y cuidar la piel con el colágeno los betacarotenos la vitamina E todo lo que ya he comentado en esta charla el omega 7 la vitamina C el gingo biloba es interesante es una planta que es muy interesante porque favorece la circulación la correcta circulación es más se toma mucho también para la memoria porque como también va a favorecer la circulación a nivel cerebral pues también se toma para la memoria es un suplemento que se suele tomar más para eso que para la circulación venosa pero también viene bien estimula el drenaje linfático disminuye las bolsas en los ojos y si nos preparamos este agua con limón que he comentado con unas gotitas de gingo biloba para la gente que tiene retención de líquidos piernas hinchadas también le va a ayudar entonces eso es algo interesante es una planta interesante para favorecer la correcta circulación cuando hablamos de detoxificar el cuerpo aparte de que os he dicho de las estrategias de ayuno terapéutico de licuados verdes de tomar muchos vegetales al final que es lo que tenemos que tener en cuenta los tres órganos que nos ayudan a detoxificar el hígado los riñones y el intestino si tengo estreñimiento no detoxifico no elimino toxinas es fundamental si no bebo agua y no orino a lo largo del día pues tampoco elimino toxinas y si tengo un hígado que está recibiendo una cantidad de tóxicos enorme ya no solo porque vivo en Madrid y está contaminado sino porque como muchísimos alimentos procesados con aditivos y estoy sobrecargándolo pues también lógicamente vamos a hacer que nuestro hígado que es el que se encarga de metabolizar todas las sustancias químicas esté sobrecargado entonces al final todo lo que hagamos para ayudar a estos órganos es lo que nos va a ayudar a detoxificar bien el cuerpo ¿vale? ¿qué cosas nos pueden ayudar? la clorela la clorela es otra alga que es muy depurativa la clorofila en general lo que es verde todas las algas verdes o las sustancias verdes son muy depurativas porque la clorofila tiene unos poderes de detoxificación importantes es algo que puedo incluir por la mañana en mi alimentación las infusiones hepatoprotectoras el cardomariano y el diente de león también son buenos para el hígado y nos ayuda ¿la clorela? no el cardomariano el cardomariano en hoja la infusión en hoja se hace mejor los caldos de depurativos de verduras pues os pongo aquí un caldo que lleva apio puerro calabaza alcachofa y cebolla pues es depurativo la alcachofa es otro hepato protector importantísimo y si tengo estreñimiento primero ver la causa de ese estreñimiento eso hay que valorarlo en cada uno algo que ayuda es el lino o la linaza las semillas de lino regulan el tránsito intestinal pero cuidado con tomar las semillas así tal cual porque son tan fibrosas que irritan mucho el intestino entonces siempre hay o que molerlas o dejarlas en agua hidratarlas entonces ya una vez hidratadas durante toda la noche y si es en agua caliente mejor porque se ablandan mucho más por la mañana me los tomo y es una fibra y todos los mucílagos que tiene que ha soltado el agua que también va a regular el intestino vale entonces si quiero detoxificar tengo que eliminar y para eso están estos tres órganos y debemos de atenderlos mucho más de lo que la medicina normalmente los atiende cuando hablo de la dieta cronobiológica es la adaptada a nuestros ritmos de vida y de orgánicos entonces ¿qué necesitamos por la mañana? necesitamos energía porque empezamos a funcionar y nuestro cuerpo necesita más energía entonces necesitamos hidratos de carbono es el mejor momento para el pan es el mejor momento para los cereales sin azúcar añadido por supuesto es el mejor momento para hacerse unas tortitas de avena o sea si quiero harinas cereales por la mañana muchísimo mejor ¿vale? las grasas poliinsaturadas el aguacate echar aceite de oliva un puñado de frutos secos también son energéticas y nos vienen bien por la mañana además nos va a ayudar a que los niveles de glucemia no nos bajen tanto y nos mantengamos con más energía a lo largo de la mañana la comida la comida tiene que tener vegetales y proteínas y pongo ahí un 50% animales y un 50% vegetales porque en las vegetales estoy metiendo la legumbre estoy metiendo la quinoa estoy metiendo el trigo sardaceno las legumbres siempre es mucho mejor al mediodía y no por la noche porque son más pesadas tienen mucha fibra más hidrato de carbono entonces ahí necesitamos meterlos y vegetales frescos mejor por la mañana como decía antes porque se digieren mejor y la cena lo ideal es que sea muy prontito lo antes posible hoy yo acabo aquí siempre a las tantas entonces es difícil para mí pero siempre que podamos que sea antes de las 8 de la tarde porque tenemos más horas de ayuno durante la noche y eso también es muy antiinflamatorio también es depurativo viene muy bien dejar descansar al cuerpo por la noche y además dormimos mejor y por la noche lo que necesitamos es verdura y proteína y el ayuno intermitente es dejar de espaciar un poquito esa noche se habla de 12 horas realmente 12 horas es fácil desde las 8 de la tarde hasta las 8 del día siguiente y 16 horas que es un poquito más es hacer la tarde y la noche con licuados con infusiones con agua con limón también nos va a ayudar mucho a detoxificar y a bajar peso aunque la estrategia esta es más porque es inmunomoduladora y viene bien para depurar que porque bajemos peso pero es algo que ayuda entonces no tengamos miedo a veces a decir oye pues hoy para cenar me voy a tomar un caldito de verduras y ya está no pasa nada no nos va a pasar absolutamente nada no es saltarse una comida es hacerlo con un fin bueno que es que descansemos un poquito y que por la noche el cuerpo tire de las grasas y regenere bueno y ya para ir terminando el pelo para el pelo hay muchas cosas que lo pueden ayudar a proteger aparte de todos los tratamientos que uno se haga pero también la nutrición es importante aquí os pongo un estudio en el que demuestra que realmente dos nutrientes aislados como son el ácido linoleico que es una grasa y el zinc mejoran el pelo el brillo del pelo y la disminución de la escamación pero cuando se toman en conjunto pues mejora mucho más porque el pelo tiene muchísimos nutrientes entonces es importante que tomemos también todo lo que estamos diciendo el colágeno las vitaminas y demás para el pelo el zinc es un mineral que es muy importante para el pelo está sobre todo en las ostras porque no nos vamos a tomar ostras todos los días pero es que sepáis que es un mineral que está muy presente en las ostras pero también está presente en el sésamo en los frutos secos en la soja en los pescados o sea que es un mineral que es fácil que lo tengamos en nuestra alimentación pero cuando tomemos un suplemento para el pelo pues normalmente va a llevar bastante zinc y el ácido linoleico es el aceite de onagra también está en las semillas de girasol es una grasa omega 6 que también es buena para el pelo aparte de ser un buen regulador hormonal que también a veces por ahí van los tiros el problema del pelo puede ser en las mujeres algo muy hormonal y como complemento a nuestra alimentación algo específico para el pelo y que va muy bien es la alfalfa la alfalfa tiene muchísimos nutrientes tiene clorofila como decía antes pero tiene mucho zinc tiene hierro a veces también para el pelo es fundamental que aumentemos el hierro porque es más todos los suplementos para el pelo normalmente llevan algo de hierro lleva silicio lleva calcio el verde de alfalfa que es la raíz de la alfalfa el primer brote se puede comprar los brotes y echar en las ensaladas o también lo venden en complementos entonces también se puede echar en nuestras ensaladas a nivel de molido en complemento y si no los brotes pero es algo muy interesante y es de lo que yo he visto que mejor funciona siendo natural completamente no una pastilla de lo que mejor funciona para el pelo pero eso sí hay que tomarlo durante bastante tiempo o sea no por tomar alfalfa mañana voy a estar mejor pero si tomas alfalfa durante dos o tres meses sí que acabas viendo que el pelo está con más brillo más fuerte sí que ayuda bastante por la cantidad de nutrientes que tiene al final la base de todo es mucha nutrición muchos antioxidantes eso es un poco la base aunque luego lo busquemos en distintos suplementos alimentos y demás y luego el verano el verano es época de excesos muchas veces también es verdad que es una época en la que apetece comer más ligero más fresquito más vegetales y eso ayuda a compensar pero uno de los grandes problemas que yo veo siempre es la bebida porque sobre todo en España pues salimos y todo el mundo pues las cervecitas el vino el alcohol y es algo que es lo que más nos afecta en verano porque sin embargo vamos a la playa y muchas veces las comidas no son tan copiosas y os pongo aquí tres bebidas a lo mejor ya las conocéis pero que son interesantes para tenerlas en cuenta por ejemplo pedir agua con gas y limón en un bar pues eso es bastante refrescante porque tenemos las burbujitas del agua con gas el limón le da sabor y encima tiene potasio es drenante y parece que estamos tomando algo más llamativo y más agradable que un vaso de agua pues es una parece una tontería pero a mucha gente cuando le digo esto le salva y dice mira pues ya por lo menos parece que me estoy tomando una copa más curiosa que tomarme un vaso de agua simplemente el zumo de tomate son verduras es como tomas un gazpacho pues un zumo de tomate en una terraza también lo puedo tomar y pues disminuyo si luego voy a tomar vino o algo pues me tomo menos cantidad y empiezo con estas cositas y la kombucha el té kombucha que además aquí sé que he puesto una marca porque la kombucha es una kombucha que ha salido hace poco y además lo llevan unas chicas muy jóvenes muy emprendedoras y por mover su producto pues yo lo pongo pero la kombucha es un té que ahora lo venden como si fuera un refresco y realmente es un fermento y un probiótico buenísimo y además no lleva azúcar está bueno tiene sus burbujitas y ya lo van teniendo en muchísimos restaurantes bares pues es un tipo de bebida que te la ha puesto más fresquita es un té frío que también para tomar así cuando salgo pues está muy bien no es tan común pero que lo conozcáis entonces esto es importante tener alternativas si voy a beber alcohol pues y estoy de cañas con los amigos pues empezar con cervezas sin alcohol las cervezas sin alcohol tienen muy poquitas calorías y nos evitamos el alcohol pues vamos a intentar disminuir porque al final el problema es el sumatorio es decir es que en verano todos los días estoy de fiesta y todos los días voy sumando y al final pues bebo mucho alcohol y es importante y luego el tema de compensar hay que compensar en verano por supuesto porque a lo mejor no voy a estar a dieta en vacaciones es que eso es obvio pero ciertas cosas que a veces son muy obvias pero que son importantes tener en cuenta compensar siempre al día siguiente nunca compenséis antes si hoy tengo una cena no voy a estar todo el día sin comer no voy a merendar porque como yo luego voy a cenar un montón porque voy a llegar con hambre mi cuerpo está predispuesto a coger mucha más grasa no al revés como bien meriendo bien voy bien saciado así como la mitad y de compensar compenso al día siguiente o si tengo hoy una comida fuerte pues ceno poco o me ceno el caldito de verduras pero no compenséis nunca antes porque eso se hace mucho no tengo una boda esta noche uy hoy no voy a comer porque tengo una boda pues que no sea porque no querrá así hinchada pero que no lo hagas para adelgazar porque no te va a ayudar para nada al revés luego vas a tener efecto rebote en la cena si quiero compensar mejor verdura que fruta la fruta tiene azúcar entonces por la noche no es tan interesante es mucho mejor la verdura que no tiene azúcar y tiene la misma cantidad de fibra de vitaminas de minerales lo que decía de los días de licuados vienen bien después del verano para compensar y el zumo de aloe vera es un protector gástrico natural maravilloso tengo que decir que es un poco laxante si alguien está con diarrea que no tome zumo de aloe vera pero sí que es algo bueno para tener en casa en vacaciones la botellita en la nevera y cuando llego de una comida un poco más copiosa me tomo un chupito de zumo de aloe vera mejor que otro fármaco y la verdad es que ayuda mucho a hacer la digestión y también encima es depurativo entonces bueno son estrategias que viene bien tener en cuenta y en verano pues disfrutar tampoco hay que hacer dieta simplemente compensar el deporte es fundamental pero hay que estar bien hidratados y aquí os pongo una receta de un isotónico para quien quiera hacerlo porque al final los isotónicos que nos venden muchas veces tienen muchísimo azúcar y no necesitamos tanto azúcar necesitamos sales minerales si yo voy bien nutrido si hoy me he tomado un plato de arroz integral pues a lo mejor no me tengo que tomar azúcar aunque vaya a correr a la playa lo que lleva es agua de mar el agua de mar tiene muchos minerales se puede comprar en botella pero si me tomo el agua de mar sola está horrible porque está muy salada entonces lo ideal es coger una botella normal y echar una parte por cuatro de agua de agua de mar echarle lima o limón y un poquito de azúcar de coco o stevia para endulzar he puesto azúcar de coco y no stevia porque el azúcar de coco sí que tiene algo de azúcar pero es de bajo índice glucémico entonces como sí que necesito algo de energía porque estamos haciendo un isotónico pues en vez de algo que no lleve nada de azúcares pues que los lleve pero de buena calidad y unas hojitas de menta para darle sabor pues es isotónico para no deshidratarme y tener sales minerales está estupendo que lo puedo tomar este incluso aunque no vaya a hacer mucho deporte porque realmente son sales minerales como sudamos tanto para el verano pues es un buen isotónico y luego simplemente pues que cuando estemos por ahí y queramos cuidarnos no digáis nunca estoy a dieta no puedo comer esto pobrecito de mí que soy un desgraciado porque me tengo que cuidar no es algo positivo bueno es maravilloso entonces lo de cambiar el no puedo por no quiero es importante y nadie te va a boicotear cuando tú estás en una cena y dices no es que no puedo porque estoy a dieta uff olvídate todo el mundo te boicotea si dices no quiero ya se calla mira yo siempre pongo mi ejemplo yo como soy nutricionista pues yo ya ya todo el mundo se piensa que soy rara entonces si yo digo algo no quiero nadie me pregunta nadie me boicotea nadie elisa come así pero es que eso lo puede hacer todo el mundo pues yo como así y ya está y me apetece comer sano hoy y no pasa nada y el día que me apetece comer insano pues lo disfruto y punto pero que es que en el entorno social de las vacaciones al final son estrategias que nos sirven y al final no nos van a boicotear algo que nos apetece hacer que es cuidarnos y comer sano y pedir un agua con gas y ya está y que nadie nos diga nada pues nada muchísimas gracias y si tenéis alguna pregunta alguna duda pues encantada de contestarlas eso sí os tienen que dar el micrófono si alguien tiene alguna pregunta por ahí hay una buenas tardes Elisa buenas tardes una preguntita ¿el agua de mar se compra embotellada o es agua de mar directamente? no, no la venden embotellada claro porque tiene que llevar una filtración o sea no te vayas a la playa y cojas así porque eso seguro te llevas arena tóxicos todo lo que tenga el mar no es agua de mar que va preparada que está totalmente filtrada y demás de tóxicos digo y te la venden y además dura una barbaridad o sea que puedes echar incluso esa es la botella entera pero por las mañanas tomas un vaso con un chupitín un taponcito de agua de mar son sales minerales y viene muy bien también ¿y dónde se compra? ¿en herbolario? en herbolario normalmente sí vale vale sabe muy mal lo que he dicho por eso si le echas limón stevia o lo que sea para darle sabor mejor pero es interesante como minerales gracias tiene sal claro por eso hay que diluirla mucho pero es verdad que cuando hacemos un isotónico es muy importante la sal uno de los mayores problemas es la bajada de sodio en los deportistas pero si hay hipertensión mejor no tomar agua de mar hola Lisa y en vez de agua de mar echarle por ejemplo sal del Himalaya sal rosa eso también podría ser también se puede sí vale para añadirle un poquito nada más un poquito de bicarbonato y también se echa sal pero sí el sal marina vale simplemente ya nos vale y de las bebidas antioxidantes que has dicho el kombucha por ejemplo y esas cosas y el té verde y los tés vamos las bebidas o sea infusiones sin teína como el té cuquicha o el rooibos por ejemplo también no tienen teína y también son antioxidantes vale el rooibos además es muy depurativo o sea que también podrían ser una buena opción ¿no? para por las mañanas o media mañana o así el rooibos por la noche lo puedes tomar ah también vale y el jengibre aparte de cocerlo el jengibre para añadirlo a los tés el jengibre en polvo también podría ser sí a ver es mejor la raíz porque al final todos esos antioxidantes y principios activos que tiene pues igual que una verdura pues si lo tomamos en raíz en crudo rayado en el momento tiene más pero bueno que también se puede tener en casa en polvo para complementar igual que la cúrcuma la cúrcuma si tenemos la raíz es mucho mejor pero si la tenemos en polvo pues también estamos aportando minerales y la cúrcuma también se cocería y la cúrcuma no la cúrcuma no la cúrcuma la cúrcuma es mejor rayarla y echarla rayada así echarla entera la cúrcuma como antiinflamatorio por ejemplo es buenísimo también vale y mezclada hay que ponerle con he oído con aceite o con pimienta negra dicen se absorbe mejor con grasa y con pimienta negra así la piperina que es lo que lleva la pimienta favorece la absorción de la cúrcuma que no quita que la absorbamos también sin eso pero solo potencia entonces si lo mezclamos pues es mucho mejor vale fenomenal y ya lo último el kefir que opinas del kefir o en qué medida es un hongo que es muy probiótico yo recomiendo más hacerlo con agua que con leche porque la leche siempre es más es más inflamatoria y no a todo el mundo le sienta bien o sea el kefir es una de las cosas que como haya una disbiosis si la flora está muy mal suele sentar bastante mal aunque siempre se piensa lo contrario un probiótico uy tienes molestias digestivas toma kefir pues el 50% de la gente va a responder muy mal pero en una persona que tenga un intestino sano como prevención y como mantenimiento de su flora si que es una buena alternativa y con agua te tienen que dar el kefir el hongo kefir que normalmente eso no se vende normalmente eso se regala en el morario y se tiene que fermentar con azúcar moreno se suele poner un dátil y limón normalmente cuando te lo dan la proporción exacta ahora no me la sé porque yo hace tiempo que no hago kefir pero no sé cuántas cucharadas de azúcar moreno tienes que echar por cada litro de agua eso normalmente con el kefir te lo dicen y lo dejas fermentando y entonces pues el agua o sea el azúcar se fermenta entonces pierdes el azúcar que es lo bueno pero el hongo de kefir de leche y de agua son distintos son distintos sí el kefir que se utiliza para el agua es diferente al que se utiliza con la leche sí por aquí gracias buenas tardes ¿cuál es la diferencia entre prebióticos y probióticos? prebiótico es la fibra básicamente prebiótico es el alimento para la flora es de lo que se va a alimentar que es la fibra el probiótico es la bacteria o sea el probiótico es lo que va a colonizar el intestino las bacterias y el pre el alimento para la bacteria esa es la diferencia se pueden tomar los dos es más la mayoría de probióticos llevan prebióticos para que tengan el alimento de la bacteria normalmente los suplementos los suelen llevar y si no una dieta rica en vegetales ya tienes mucho prebiótico porque es fibra entonces ahí estás nutriendo tu flora gracias tengo una otra en Ayurveda se dice que la fruta seca tipo semillas de todo tienen que estar remojadas prima de estar consumidas a ver hidratándolas que es lo que se dice activarlas a veces se absorben o sea se digieren mejor normalmente si se aprovechan más todos sus nutrientes porque activamos las enzimas que tienen esos vegetales o sea esas semillas y demás entonces sí es algo también que es interesante la verdad igual que decía también por arroz también por legumbres y cereales si lo hace todo más digestivo o sea si dejamos en remojo un arroz por ejemplo un arroz integral además va a ayudar a que la cocción sea luego mucho más corta porque si no nos tiramos horas y va a ayudar a que sea más digestivo sí siempre dejarlos en remojo es interesante gracias por aquí lo de la dieta hipocalórica decías que esto es buen remedio para adelgazar o al final no lo es no decía que que no es la mejor estrategia porque no es la suma de las calorías sino el tipo de calorías que consumimos ahora eso lo demuestran sobre todo las dietas cetónicas o las dietas más ricas en grasas con las que se suele perder peso pero tomamos muchas calorías porque disminuimos la cantidad de hidratos de carbono pero tomamos grasas buenas no estoy hablando de tomar tocino bacon como la dieta Atkins sino tomar más frutos secos más semillas aceite de oliva todo ese tipo de grasas que son muy antiinflamatorias y que además tiene una función estructural siempre se ha valorado la nutrición en calorías porque es lo que hacíamos antiguamente yo es lo que estudié en la carrera pues cuanto menos calorías pero no no se estudiaba la función de esos nutrientes el tema es que los nutrientes que consumamos tengan una función estructural que sirvan para algo y no simplemente una función energética que pasa que el hidrato sobre todo es energético entonces el cuerpo como no desecha nada o lo consume o lo guarda en forma de grasa la grasa como es estructural porque todo nuestro cerebro es grasa prácticamente todas las membranas celulares son grasas ahora sabemos que cuando llega al cuerpo se va a colocar a algún sitio por así decirlo tiene una función estructural entonces yo estoy harta de poner dietas de adelgazamiento en las que comen bastante grasa y yo Elisa ¿puedo tomar aguacate? sin miedo ¿puedo echarme aceite de oliva en la ensalada? sin problema y adelgazas bien y las horas también son importantes no es lo mismo tomar un bol de avena por la mañana que un bol de avena por la noche entonces ahora es más eso ¿no? ir con nuestra cronobiología conocer nuestro metabolismo y en función de eso hacer la alimentación no algo tan simple porque nuestro cuerpo no es tan simple como contar calorías y ya está no suele funcionar a veces bajas calorías y adelgazas porque bueno haces una dieta más ligera pero no es la mejor estrategia para nuestro organismo y referente a ginkgo biloba en principio es muy bueno pero también he leído algún artículo que lo tildaban de fraude y... no para la circulación va bien es verdad que no lo debe tomar por ejemplo gente que esté anticoagulado o sea que puede tener gente con problemas de la coagulación porque favorece la circulación pero no para la circulación es algo el extracto puro de ginkgo biloba es algo que ayuda la fitoterapia bien dada ayuda mucho lo que pasa es que hay que saber darla y cuando tomarla e indicarla bien porque la fitoterapia tomada sin saber muchas veces o se compran extractos que no valen para nada o incluso si tomas muchas plantas a la vez pues tienes sinergias que no son buenas pero sí que funciona bien para la circulación y para la concentración para la vitamina D los complementos de vitamina D3 K2 esos son recomendables ahora lo ideal además es que tomemos la vitamina D3 y la K2 también es fundamental para los huesos pero sí que tomemos ya la vitamina D activa por lo que decía antes que si que se meta que es como se tiene que metabolizar en el hígado los riñones pues que ya tomemos la que realmente normalmente la de los comprimidos suele venir ya activada la D3 sí normalmente sí es la que se suele tomar perdona como ya he llegado tarde la D3 entonces ¿qué es? la vitamina D3 es la vitamina activa o sea la vitamina D se tiene que hidroxilar dos veces una vez por el hígado y luego en los riñones y la que realmente tiene las funciones tan maravillosas que tiene es la última ¿no? la que se hidroxila en los riñones entonces los suplementos normalmente ya vienen con la vitamina D activa o por lo menos es lo que tenemos que buscar o yo lo que la que doy a las personas es la vitamina D activa para que ya tengas la vitamina D que le va a servir es que en la farmacia lo que dan es el hidroferol las ampollitas esas ya el hidroferol lo que pasa es que es la vitamina D que se metaboliza si no me equivoco en el hígado pero no es la 1,25 hidroxi creo que dan la 25 hidroxi entonces le falta todavía una hidroxilación creo que el hidroferol es yo la suelo dar más el líquido y sabiendo que es la 1,25 hidroxi pero yo creo que el hidroferol es la anterior con el cáncer sí bueno pues nada ¿qué es lo recomendable el hidroferol? sí sí es vitamina D hombre si tengo la vitamina D baja pues sí que hay que tomarlo bueno pues muchas gracias a todos venís aplausos 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 aplausos